Bueno, la feria Valderrobre se pierde en unos 700 y algo años de antigüedad. Va evolucionando, evidentemente. Sigue siendo una feria clásica, es una feria ganadera y comercial. Si os dais una vuelta por el pueblo verás que está lleno de paradetas. A mí me encanta la feria Mercadillo. Y bueno, vendo animales de compañía, todo tipo de animalitos. Lo que son conejos, cobayas, peces, háncer, todo tipo de animalitos así. Tres añitos llevo hoy viniendo y bueno, muy contento. Y la gente, bueno, le gusta lo que llevo, el producto que llevo y bueno. Acabamos de presentar un libro, un libro muy curioso, se llama Borregueros. Es la historia de emigrantes aragoneses en Estados Unidos para cuidar ovejas. Entonces, dentro de muy poquito tenemos un show cooking con el maestro del cordero, luego una degustación. Bueno, pues tenemos lo que queráis. El juego a Aragón, bueno, lo creamos con la intención de que pudiera jugar todas las edades. Desde los niños más pequeñitos hasta los adultos de 99 años. Porque tenemos juegos para todas las edades. O sea, para pensar, de puntería, compartir un abuelo, un tras en raya con el nieto. Y bueno, era una cohesión familiar. Daros una vuelta por Valderrobres. Merece la pena y está a tope. Ah, se me olvidaba. Venir a Valderrobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!